Como sabemos, se viene lo que tiene que ver este gran evento, porque está llegando el GOA, nada más y nada menos, que es la gente que fiscaliza el tema de los Juegos Panamericanos, y vos tenés novedades. Sí, hay que portarse bien, hacer las cosas bien en la ciudad, porque está viniendo el Comité Olímpico para analizar la ciudad, las instalaciones, los hoteles. ¿Dónde los van a llevar? ¿A los chicos, a los deportistas o a la gente del Comité? No, a la gente del Comité Olímpico. No, los van a llevar a los clubes más importantes de la ciudad que van a intervenir en los Juegos y también mostrarle instalaciones de la ciudad, le van a mostrar la gastronomía, porque los deportistas van a tener que alimentarse con comida que se hace acá mismo. Muchos son los factores en juego que tendrá que poner la municipalidad. El viernes hizo una presentación del sueño panamericano, donde estuvo el gobernador Antonio Bonfatti y la intendenta Mónica Fein. Vamos a escuchar declaraciones del gobernador y después te vamos a dar detalles de los Juegos Olímpicos, dónde va a estar la Villa Olímpica que ya se está proyectando, los números y todo eso, pero primero vamos a escuchar lo de Antonio Bonfatti que habla de este sueño panamericano. Creo que tiene una potencialidad enorme desde el punto de vista de que usted la mire, desde lo social, desde lo económico, desde la transformación, yo diría hasta en la forma del comportamiento de los habitantes, porque un evento de esta magnitud, indudablemente que nos transforma a todos. Y debe ser una de las articulaciones público-privado más exitosas, porque el deporte, creo que no hay persona en el mundo que no disfrute con el deporte, y todo lo que ello implica, desde la obra de infraestructura deportiva, la obra de infraestructura de vivienda para los atletas y las delegaciones, las comunicaciones, bueno, la posibilidad de que el mundo se entere de dónde está Rosario y qué hacemos los rosarinos, poder trabajar con las escuelas, los eventos culturales, en fin, da para muchísimas cosas. ¿Se centralizaría todo en Rosario y una parte en la capital? ¿Cómo repercute en la provincia entera esta posibilidad? Bueno, porque Rosario es de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. La subsede de Santa Fe también tendrá una relevancia menor, pero indudablemente que esto va a repercutir en el conjunto de la provincia. ¿Y el resto de las ciudades? ¿Hay algún plan abarcativo para el resto? Si alguno piensa en Rafaela, en ciudades grandes también, ¿se van a abocar a esta realización o solamente queda para el sector sur? No, me parece que es para las ciudades que son sede, tanto la sede como subsede del evento. Las otras ciudades están lejos y tal vez no pueden aportar otra cosa que traer, bueno, traer deportistas, que ojalá lo logremos, que sean santafesinos o turistas. Bueno, según información que pudimos chequear ese mismo día, el proyecto de Villa Olímpica se planea en terrenos provinciales que están ubicados en la intersección de Circunvalación y la autopista Rosario-Santa Fe. La idea es, obviamente, si Rosario se queda con la sede, que la Villa Olímpica se haga ahí y va a haber también muchas obras importantes en los clubes. Tuve la posibilidad de ver proyectos para Newell, para Central también, gimnasia provincial, muy interesantes. Después no habrá vecinos que empiecen a decir, che, no, los que pasan corriendo me salpican con tierra, los que nada me salpican con agua. Se tiran de bomba y me molestan en la vida, no empiecen, por favor. A mí, sinceramente, me encanta y me pone muy feliz y me llena de orgullo que Rosario sea una de las posibles sedes y que estemos compitiendo de manera directa con provincias que realmente nos llevan quizás años luz en algunas cuestiones que tienen que ver con infraestructura. Ahora, Rosario está muy grande, está planeándose de una manera y creciendo a un ritmo, creo que es vertiginoso, donde sabemos que muchas veces ahí fallamos también. Entonces yo pregunto, los que estamos en la ciudad, los que transitamos la ciudad, donde hay zanjas todavía, donde hay zonas que no se pueden cruzar, donde te encontrás con un montón de gente que a veces no tenés ganas por ir y pasar situaciones un tanto límite. O sea, no pasa porque le mostremos a la gente del Comité Olímpico los hoteles, la gastronomía y los clubes. Más allá de que después nos quede un montón de dinero para poder seguir dándole a esa gente que no tiene viviendas o dándole la oportunidad a mucha gente que no tiene posibilidades y creando distintos sectores como para que la ciudad siga creciendo. Creo que estamos ante una vidriera que es fabulosa, pero que también a mí me da un poquito que pensar. Las políticas se tienen que hacer desde todos los ámbitos, para los panamericanos y para la ciudad. Eso está claro, lo que vos decís. Pero no les van a mostrar la zanja. Los lugares malos de Rosario no les van a mostrar eso. Y me dijeron que si no ocurre nada raro, si justo no hay un robo, algún lío, mientras está esta gente recorriendo las instalaciones y los hoteles y demás, Rosario va a ser sede. No, pero más allá de eso, ¿saben dónde está ubicado? Lo que es la cancha que se usó para lo de las leonas, el Mundial de Hockey. Así es. ¿Se acuerdan? Sí, los Champion Trophy. Bueno, la Champion y todo lo demás. O sea, más allá de que ese predio está allá, que lo están utilizando y todo lo demás, es como que se decoró toda la ciudad para que llegasen hasta el predio de la mejor manera. Si vos vas hoy, volvimos a lo que era antes. Sí, por eso... Entonces, es como que también, viste, siguen estando las villas, siguen habiendo asentamientos, siguen habiendo terrenos usurpados. Bueno, sabés, están trabajando las de la municipalidad, gente que se quiere meter. Entonces, digo, esas cosas también hay que ir viéndolas. Uno aspira a que se hagan los trabajos paralelos, que se trabaje para los Panamericanos, que se trabaje para los problemas que sigue teniendo la ciudad y que las obras que se hagan queden para la ciudad y no sean una decoración que después, obviamente, se vaya. Ojalá, yo quiero eso para Rosario. Y creo que estamos en condiciones de poder hacerlo, más allá de las cosas que se digan, más allá de la falta de fondos o si la provincia está en default o tal. No sé qué pasa, nosotros no tenemos acceso a esa información. Sí, no, hay problemas financieros. Pero si realmente, si hay obras para que los Panamericanos vengan, que sean a conciencia y para el resto de la vida, por el bien de Rosario y por el bien de todos los rosarinos. Entonces, ojalá así suceda. Bueno, vamos a compartir unos numeritos que también justifican un poco estos comentarios previos. Hicimos unas plaquitas para determinar cuánto incide un Panamericano en una ciudad. Son 17 días de juegos que van a darse en la ciudad y en Santa Fe. 6.000 deportistas van a llegar a la ciudad. Unas 47 disciplinas deportivas se van a practicar. Y habrá 20.000 voluntarios trabajando para los juegos. En la parte logística hay más de un millón de visitantes recorrerán la ciudad de Rosario y la capital de la provincia. También hay otros datos interesantes que tienen que ver con la proyección a nivel internacional a través de los medios. 3.000 horas de televisión en vivo genera un Panamericano, ¿no? Son 2.500 profesionales de la comunicación que transmite para 140 países y 51 millones de personas siguiendo los juegos alrededor del mundo. Los que saben dicen que organizar un juego Panamericano te adelanta una ciudad 20 años. Claro. O sea, lográs crecer 20 años en un solo año con todas las obras que, bueno, ojalá lleguen. Hay mucha fe y optimismo. De hecho, dan por descartar el triunfo ante San Luis y después también se ven con muchas chances a nivel internacional. El papel de Messi, por lo que dicen, es fundamental para que... No, hablando a nivel representativo por las figuras deportivas, desde Messi, lucha y madres, más todo lo que hay en lo que es a nivel deportivo en Rosario, estamos por demás de bien representados. Creo que sería ya ilógico que no vengan por los representantes que tenemos en nuestra ciudad. Pero para el mundo, para el mundo, que sea la ciudad de Messi. Sí. De Messi. Juegos y lucha en mar, bárbaro, está bien. Bueno, pero... Es la ciudad del uno del mundo. Es el uno. Seguro. Los juegos en la ciudad del uno. Sí. Creo que es un plus, pero... Bueno, a todo esto nos vamos a estar entrando el 1 de junio. Ahí se define la sede local. En nuestro living, donde van a estar abriendo esos famosos sobres, no el estilo showmatch, creo que va a ser todo mucho más ágil. Para saber si Rosario es o no la sede, yo quiero que lo sea. Seguro. Y ojalá sea por el bien de todos los rosarinos y todos los deportistas.